Luego de las elecciones de este primero de julio, el gobernador del Estado de México, Herubiela Vila Villegas, aseguró que va a colaborar con todas las autoridades electas por la ciudadanía. Y consideró que es tiempo de que los gobiernos trabajen en beneficio de la gente sin importar partidos políticos e ideologías. Yo habré de trabajar con el próximo presidente de la República, habré de trabajar con los próximos legisladores locales, federales, presidentes municipales, habré de trabajar en equipo con el próximo jefe de gobierno, el señor Miguel Mancera, que ayer también fue electo, no importando ya partidos, no importando ideologías, sino importando la gente, la ciudadanía. El mandatario estatal felicitó a Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la presidencia de la República, y comentó que ayer por la noche estuvo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en donde Ávila Villegas reiteró a Peña Nieto el interés de colaboración entre ambos gobiernos en beneficio de los mexiquenses. Ayer no ganó un candidato, ayer ganó México, ayer ganó la democracia. Es tiempo de darle la vuelta a la página y ahora todos ponernos a trabajar. Además, reconoció al presidente de México, Felipe Calderón, y consideró que demostró ser un estadista, un hombre de principios, ético y profesional, al ofrecer su apoyo al presidente electo. Finalmente, aseveró que en el Estado de México la jornada electoral se registró con incidentes menores, hubo paz y tranquilidad y la gente pudo expresarse de manera libre para elegir a sus representantes.